En una casa de Alemania, vivía una feliz familia con dos hijos, Clara y Fritz. En la víspera de Navidad, el juez ofrece una fiesta a la que están invitadas las familias más representables de novembro, así como el padre de Clara, quien asiste a la reunión con su sobrino, Daniel. El partido de Clara es fabricante de relojes y fantásticos juguetes mecánicos. Como regal de Navidad, le regalan castanoses, un soldado de madera que sirve para romper las voces. A Clara le encanta castanoses y juega con él durante toda la fiesta. Al finalizar la fiesta navideña, Clara se queda dormida en un sillón de la casa y desde allí emprenderá un fabuloso sueño. En su fantasía, Clara regresa a escondidas al árbol de Navidad para recuperar su moñedo castanoses y se sorprende al encontrar que el salón de su casa está lleno de ratones gigantes. ¡Gracias! Para detener a Clara, aparte castanoses en tamaño real, le invita a luchar. Entre los dos consigue mente a las brazos. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de la lucha, se fueron viajando por diferentes lugares. El reino de las nieves, el río de la limonada... ¡Gracias! 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 cuando sale de la puerta de su casa se da cuenta que su príncipe cascameces no le aguanto que Daniel, el sobrino de su patrino. Gracias. Gracias.